El Callejón de las Ánimas ¿Quién de ustedes no fue perseguido alguna vez por un perro? ¿Pero se imaginan cómo sería si se tratase de un perro en particular? ¿Cuya sola apariencia infunda terror en tu piel? Esta es la historia de hoy. Esta leyenda relata que en el mismísimo pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato, se encontraba un niño regresando tranquilamente de su escuela. Comúnmente, él pasaba por el Callejón de las Ánimas solo, lo cual para él era algo ya muy normal. Pero un día experimentó algo extraño. El niño se topó con un gran perro negro, el cual tenía ojos rojos y enseñaba sus colmillos como amenaza. Esto hizo que el niño no lograra cruzar por el callejón y se asustara mucho. El niño tuvo que cruzar ese mismo callejón al día siguiente. Armándose de valor, intentó asustar a ese mismo perro con una roca, pero esto solo logró que se enfureciera más. El niño logró escapar y llegó con su madre a contarle lo sucedido. Me pregunto por qué no se lo habrá dicho desde el principio, pero sigamos. La madre intentó resolver el problema y buscar al dueño de ese perro, pero tremenda sorpresa la que se llevó cuando se enteró que ninguno de los adultos lo había visto, únicamente los niños de esa calle sabiendo su existencia, ya que a varios les había ocurrido lo mismo. Se dice que a este perro únicamente se les aparece a los niños buscando la oportunidad de atacarlos, y son pocos los adultos quienes se han topado con este gran perro de ojos rojos. Hasta el momento se desconoce el por qué este perro ataca solo a los niños, y solo es visto por ellos. Si fueras un niño, o lo eres aún, ¿te atreverías a visitar este callejón? El Callejón de las Piedras Chinas Siempre nos han dicho que no tenemos que confiar en extraños, por muy buenos o amables que parezcan. Y no es para más, ya que nuestros protagonistas del día de hoy lo aprendieron de la mala forma. Presta mucha atención y acompáñame a escuchar esta historia. Cuenta la leyenda que en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, hace muchos años existía un grupo de músicos, que solían ser contratados para tocar toda la noche. Una de estas noches estuvieron a punto de terminar su jornada, cuando escucharon que una carreta iba bajando por el Callejón de las Piedras Chinas, lo cual se les hizo algo muy extraño, ya que es un callejón algo estrecha. Cuando la carreta se detuvo, de ella bajó un hombre elegante, que llevaba un sombrero que no dejaba ver su rostro. Este hombre se acercó a ellos y muy amablemente les pidió que fueran a tocar a una fiesta. Los músicos ya estaban cansados, pero él les prometió comida, diversión, buen dinero y regresarlos a su casa. Así pues, después de una rápida charla entre los músicos, ellos aceptaron y subieron a la carreta para partir a la fiesta. El trayecto fue tranquilo, hasta que finalmente llegaron a una hermosa y lujosa hacienda, donde luego de bajarse y entrar, con gran horror comenzaron a reconocer los rostros de las personas, que eran vecinos de San Miguel, que ya habían muerto. Ante esta horrible visión, quisieron volver a casa, pero un tipo mal encarado, con sombrero de vaquero, se los impidió, obligándolos a que tocaran y tocaran, hasta que por fin, les indicó que habían terminado, y los subió de vuelta a la vieja carreta. No supieron cómo, pero en cuanto se subieron, se quedaron dormidos en un instante. Después despertaron al día siguiente, se encontraban maltrechos, y sin el dinero prometido. Despertaron en un cerro, del que bajaron gracias a la ayuda de un arriero, que iba pasando por ahí, y que los puso de regreso en el pueblo. Y claro, se encontraban perplejos y atónitos, por la noche que habían vivido. Desde ese día, los músicos de todo San Miguel de Allende, cuentan que ellos, no caminan a altas horas de la noche, por ese callejón. ¿Ustedes se atreverían a visitarlo? No olvides dejarlo en un comentario aquí abajo. El Puente del Fraile La inseguridad ha sido una constante desde hace mucho tiempo, y no hay quien se encuentre libre de ella. La misma se ha llevado muchas vidas por delante, y algunas de sus víctimas, no logran descansar en paz. Tal es el caso, que veremos el día de hoy. En el pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato, en la antigua carretera de San Miguel a Celaya, existe una construcción de piedra, conocida como el Puente del Fraile, cerca del Puerto de Calderón, y antes llamado Puerto de Bárbaros. Si vas sobre la actual carretera, y volteas a tu derecha, verás el antiguo camino, y un puente que lo cruza. Cuenta la historia, que en 1575, en tiempos de guerra y de conquista, los frailes franciscanos, Fray Francisco Donzel, y Fray Pedro de Burgos, iban a entregar dos figuras de Cristo, pero fueron emboscados, y asesinados en ese lugar. Sin embargo, en épocas modernas, muchas personas tuvieron accidentes automovilísticos, a la altura del puente, y los pocos que han sobrevivido, cuentan que antes de que su auto se desembarrancara, vieron a un hombre vestido como uno de los franciscanos, parado a la mitad del puente, quien les hizo perder el control del coche, y por consiguiente, caer. Por eso, las familias que pasan por ahí, y conocen la leyenda, tratan de irse antes de que la oscuridad llegue, para evitar encontrarse de frente, con alguno de los frailes, y aunque los accidentes han cesado, aún hoy en día, los habitantes de la región, dicen ver a uno o dos frailes, caminando en las cercanías. Si pasas por aquí, aún puedes bajar al puente, donde es muy común encontrar, veladoras, huevos podridos, y flores, utilizadas según, para realizar rituales satánicos, por las noches. ¿Te atreverías a estar cerca de este puente por la noche? ¿Te atreverías a estar cerca de este puente por la noche?